Estoy un poco inquieto en estos primeros programas de Soy el que más sabe de televisión del mundo porque está científicamente comprobado que el cerebro humano aguanta determinados minutos ante determinados estímulos y esto en la televisión es la bomba porque puede ser que muchos de vosotros ya os hayáis ido. Ojo, no es una queja porque tengo trucos para que os quedéis. Esperad un momento que os habéis animado todos con los condones. ¿Veis? Sacamos a Jesús Vázquez y no se va nadie. Para mí fue fantástico. ¿Qué crees que te diga? Yo en mi vida me imaginé que iba a estar presente en un país en el que naciera un rey. Quiero ver la foto de la niña que yo creo que es lo único que nos interesa. Es lo único que nos interesa. Vete a tu casa, relájate y duérmete. De repente nace Leonor y digo ya está cagada porque solo van a hablar de Leonor.